Bueno chavos, ya estamos viendo aquí a los bikers, si por supuesto, que les parece, están haciendo aquí sus prácticas por supuesto de lo que vienen siendo las motos, el motociclismo, esas personas que salen, que salen fuera de aquí de la Ciudad de México, que van a, por lo regular, atrás de mi, que es lo que vienen siendo Morelos y demás, que salen a carretera y algunas personas que también compiten, compiten ahí en el autódromo de la Ciudad de México, que les parece aquí estos muchachones, por lo más, por lo más segurito que son personas bastante jóvenes, pero bueno yo por aquí les dejo este videito, espero que les guste Charlie Ortiz 08, desde la esplanada del Estadio Azteca, Ciudad de México, los dejamos aquí en este punto. Opinen, compartan y sobre todo comenten.